Tras nueve horas de trabajo, concluyó este domingo la última sesión de la segunda jornada de diálogo territorial en la región Brunca con la participación de los cantones de Golfito, Corredores y Osa. Dentro de las iniciativas propuestas, los representantes de esos tres cantones sugirieron una mayor agilidad para el otorgamiento de crédito bancario oportuno en el sector agrícola, flexibilizando las condiciones principalmente para jóvenes y mujeres productoras locales. También identificaron la necesidad de una mejor utilización de los recursos del Sistema de Banca para el Desarrollo y del Instituto de Desarrollo Rural con el fin de crear una banca rural que otorgue créditos a la medida y así financiar programas agropecuarios, turísticos, comerciales y para pesca. Dentro de la mesa de trabajo hemos estado conversando mucho sobre los temas que afectan al sector, principalmente hemos notado que todos coincidimos de que el sector de financiamiento, el sector agropecuario es el que ha afectado la reactivación de este sector, principalmente con recursos de Banca de Desarrollo que son de difícil acceso por parte de la mayoría de los productores. En esto, aunque sabemos que hay suficientes recursos para este sector, lamentablemente no ha habido manera de que estos recursos lleguen directamente a los productores. La reactivación económica va mucho en función al financiamiento en capital de trabajo, en compra de equipo, en fertilización y en poder comercializar los productos de esta zona. Otras necesidades planteadas destacan la solicitud para aplicar el cumplimiento de la legislación vigente para el sector pesquero, así como un mayor control y vigilancia en zonas de pesca, esto por parte de entidades afines como Incopesca y Guardacostas y un mayor ordenamiento en las zonas marítimo-terrestres. El sector pesquero dominicalito ha estado muy abandonado por las diferentes instituciones, tanto como por Guardacostas como Incopesca. Nuestra mayor preocupación es que las entidades se han complicado en lo que es tramitología, dura mucho el proceso de licencias, para nosotros es, digamos, para el pescador es muy difícil tener que sacar un día de trabajo para poder asistir a hacer un trámite que tal vez podría llevarse un par de horas. También es muy complicado porque para el pescador de dominicalito se han trasladado a diferentes instituciones a solicitarles apoyo para la seguridad del mismo pescador donde se infringe la ley en las artes de pesca responsable. Con respecto al sector comercial, evidenciaron la necesidad de disminuir la cantidad de trámites para la obtención de permisos y autorizaciones, así como la aplicación de modelos ajustados para la sostenibilidad empresarial, esto en cuanto a la reducción de cargas impositivas sociales y municipales. Es porque requerimos que el depósito libre se modernice como centro comercial, que se adapte a las necesidades de los nuevos consumidores del siglo XXI y que se le quiten todas esas ataduras que no le permiten competir adecuadamente contra el resto del país, tales como que las personas puedan comprar el mismo día y que el arancel de importación sea abierto a todos los tipos de productos que se puedan comercializar. Eso atraería a más empresas con intención de establecerse en el depósito libre y sería un generador de empleo para la zona que está muy reprimida. En Bahía Drac necesitamos reactivar el turismo, ya que somos una zona de 95% de turistas y para eso necesitamos publicidad, dar a conocer Drac como un lugar turístico, las vías de acceso, caminos, muy importante, publicidad y ojalá que todo lo que vaya en el papel que mandamos en estas propuestas realmente lo tomen en cuenta, lo lean y se sientan y piensen en nosotros los que vivimos del turismo. Lo otro muy importante es volver a hacer que Corcovado tenga guiado obligatorio. considero que uno de los grandes problemas que tiene el cantón de Golfito es el desempleo, considero que el ordenamiento territorial es una de las prioridades que se debe tomar en cuenta, ya en ese plano de reguladores de zona marítimo terrestre, la reserva forestal de Golfo Dulce y temas aquellos que tienen que ver con patrimonio natural del estado. Básicamente creo que convergen esos problemas y temas de infraestructura, tanto en portuaria terrestre como aérea, porque considero que el desarrollo de la infraestructura o una buena infraestructura en la región trae desarrollo a las comunidades. Cabe indicar que este diálogo se hizo bajo un esquema de ocho mesas de trabajo. Diversos sectores como turismo, asadas, asociaciones de desarrollo integral, mujer agropecuario, pesca y comercio, entre otros estuvieron presentes. Como parte de la metodología se contó con facilitador de la Universidad de Costa Rica y el acompañamiento de la coordinadora política de la Región Brunca y ministra de Economía, Victoria Hernández, el ministro interino de Comercio Exterior, Duayner Salas y el presidente del CNP Rogis Bermúdez, quienes además abordaron diversas consultas específicas que surgieron en la sesión en materia agropecuaria y comercio exterior. El ministro interino de Comercio Exterior El ministro interino de Comercio Exterior Gracias.